¡Hola! ¡Echa a pies! ¡Ah! ¡Vídeo! ¡Ah! ¡Vídeo! ¡Eeeeh! ¡Celebrando cumpleaños de Júperon! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ana enriata, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Yu-chan, ¿cuántos años? ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! ¡1.8. ¡3! ¡4! ¡5! ¡4! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! Cervantes para limpiar. Gracias por ver el video. ¡Hasta la suave. Bueno, algo más bueno. ¡Hasta la suave! ¿Papá, no le prende bien? ¿Porque, en casa, se le perdieron tu piel. ¿Quién está? ¿Quién está tomando? ¿Quieres parar? Toma, nena. ¿Toma, nena? 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 ¿Quién está tomando? ¡Gracias! 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 ¡Guérquias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!